El plantel del seleccionado argentino de fútbol cumplió la primera de las dos prácticas de la jornada a la espera de la lista definitiva de 23 jugadores que disputará el Mundial Brasil 2014 y que además el entrenador Alejandro Sabela comunicará por la tarde. Por otra parte, los defensores Ezequiel Garay, Nicolás Otanbendi y Pablo Zabaleta no participaron del entrenamiento en el predio de Seiza por distintas molestias físicas. Ezequiel Garay